Rapidita, no vamos a ir entendiendo. Yo tenía mi cascabel con una cinta borrada, con una cinta borrada. Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel con una cinta borrada, con una cinta borrada. Yo tenía mi cascabel. Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se rompía mi prenda amada para que juegue con él. Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se rompía mi prenda amada para que juegue con una cinta borrada. Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se rompía mi prenda amada para que juegue con una cinta borrada. Oropel, y como era de Oropel. Oropel, y como era de Oropel. Oropel, y como era de Oropel. Y como era de Oropel, y como era de Oropel. Y como era de Oropel, y como era de Oropel. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!